mis amigos bienvenidos a un vídeo más hoy andamos aquí en ateco sol pero yo no me podía ir sin probar esta sopa famosa que dicen que la mejor sopa de gallina del salvador así que vamos a ir a buscar un lugar donde podamos probar esta sopa deliciosa vamos a ver qué tal sabe cuáles son los precios y disfrutar de el salvador de la rica sopita de gallina y vaya madre yo quiero probar la sopa de gallina tiene hay suavito y también y esta está calientita ahorita está calienta y que cuesta el plato de gallina o como son los precios si usted quiere el plato de sopa contra de la gallina le pongo el cuarto de gallina sea pierna sea pechuga y la sopita por siete dólares siete dólares lleven saladita cuajada tortillas y si lo quiero ya en combo cuáles son los precios ya digamos que quiero compartir con la familia 22 22 esos son los precios que manejan aquí a la primera no pasa de 20 entonces aquí yo le parto lo que usted me diga y si no se la vuelvo entera y le pongo arroz aparte de todas las cositas la sopa es indesechable por si lo quiere llevar no pero si yo puedo venir y sentarme aquí tomarme la sopita mira aquí está todo aquí vamos a ver un poco de los precios vamos a ver los precios amigos ahí dice a mí en gallinas al carbón vale 6 dólares gallinas a más sopa vale 7 sopa de gallina si usted sólo quiere la sopa bien sobre el caldito vale dos dólares carne asada 7 costillas a 6 pechuga a la plancha a la plancha 7 y pescado hay ahí dependiendo el tamaño miren mi amigo 7 8 9 y 10 y ya si usted es más tradicional pues pupusita y las pupusas a todas horas de queso colorosco revueltas de mora papelillo de camarón jalapeño y es cierto o no que aquí es este porque a mí yo he venido porque me han dicho que aquí está la mejor sopa de gallina del saludo pero yo lo voy a decir pues pero que dice usted el que viene a comer por primera vez que enamorado de la sopa cuántos años de hacer la sopa cuyo desde la edad de se puede decir de 15 años empecé a trabajar aquí pues se puede ser en el comedor atendiendo a mi cliente con la comida pero yo empecé a trabajar a la edad de cinco años yo vendía fruta y entonces yo le dije a mi mamá mire mamá yo ya me aburrí andar con el canasto en la cabeza vendiendo frutales y me voy a dejar a hablar bien porque quiero poner un comedor así fue como estoy aquí ubicado y es su mamá y usted es la que le enseñó a hacer la sopa de gallina y usted cuántos años de hacer esta sopa ay esto es hipotas 15 años pues cumpliendo el primero de marzo 15 años pero me va a invitar y como no vino luego yo traje el que hay que las piñatas y todo como sólo aquí la atendedora celebró aquí a lo grande vaya que bueno y mire y cuántos años de hacer esta sopa de gallina a usted 40 años para cumplir los 90 años wow ya tiene bastante o sea que ha visto varias generaciones venir a tomar sopa de gallina aquí ya ha visto los hipotes y los que a todos debajo de una mesa ahí les ponía un canastón y un estudiante de armenia de la frontera sólo dicen vamos a ir a almorzar donde la abuela dice directo se vienen a comer acá y cómo se llama que es el comedor sonia comedor sonia vaya así que si usted quiere venir nosotros aquí hemos venido a disfrutar a teco sol pero queremos probar esta sopa de gallina vamos a ver qué tal está vamos a pedir una sopita prepárenme una entonces en una sobre una sopita de gallina pero antes personal no sería una sopita personal como el medio como también donde van tres sopitas la mitad de la gallina lleva roja ensalada dos días guajada y cebollina y sale cuesta 15 dólares ese vamos a pedir porque como andamos aquí miren yo me vine con diego y sara y entonces para aprovechar como usted sabe que no anda buscando ahí lo más económico ya había visto estos combos ahí están los como miren combo familiar que incluye el de 25 el de 25 te incluye una gallina asada entera seis sopas ensalada cuajada tortilla mira con las tortillas que de ahí el de que el combo 2 es 4 sopas 6 octavos de gallina 4 piezas 4 porciones de arroz ensalada y 8 tortillas y ya ahí está el combo que vamos a pedir nosotros como tres que es para para tres personas sopas en las dos piezas de gallina dos ensaladas arroz cuajada guau así que nosotros vamos a pedir mire para que vean que hay precio de todo puede usted echarse ese 15 dólares para tres personas o el individual de 7 peluchola eres ahí para individual mire con su gallina asada y su sopita así que vamos a probar si es cierto que es la gallina la sopa gallina más rica del salvador voy había probado será esta es la primera vez la primera vez y vos sopa de gallina si ya había probado pero aquí creo que no se recuerdo si ya la había probado anteriormente porque yo me acuerdo lo poco así que tengo cuando venimos a 100 familias era que me acuerdo que llevaba un plato de sopa y la gallina a mi mamá a quedarnos por acá a comer en la panca que había así que nosotros vamos a disfrutar de esta sopa de gallina mire con esta abuela que ya tiene años de hacer esta sopita miren qué rico no vimos cuando la sacó por esta guiri guiri pero ahí está saliendo hasta la sopita qué rico así que con chilito llegan los muñecos de tortillas no así con 10 porque sólo 10 va a comer 8 miren ahí viene la sopita y si no está buena y si no está buena me regresa el dinero tía como no hay un lugar donde lavarse las manos aquí cercano ahí está le ponen también mira ahí hay donde lavarse y también hay para el alcohol gel va ahí están las sopitas miren qué rico sólo de pensarlo mi amigo yo no sé pero los salvadoreños esté haciendo calor esté haciendo frío y todo lo demás siempre comemos sopita no sé por qué pero independientemente estemos sudando no después decimos no para que se nos vaya la calor tomamos una rica sopita o ya sea un un cafecito cualquier cosa así caliente nosotros la tomamos así que nosotros hoy vamos a disfrutar aquí con los chicos de esta rica sopa vamos a ver qué tal está le vamos a dar una calificación ahí y comentenme aquí usted en este vídeo si ya ha probado la famosa sopa de gallina de aquí de este lugar del salvador vaya miren mis amigos lo primero echarle el limoncito mire qué delicia vamos a probar esta rica sopa aquí la sopa de gallina me lleva pescuecito papita lleva zanahoria las especies hasta lo roco llevan que rico y a mí me salió muy bien para los que tienen ahí a la suerte que le salga una rica muy agita a mí me salió muy agita y me salió pescuezo a diego salió el pescuezo guau miren aquí está el plato de gallina que te trae su arrocito ensalada cuajadita y es el combo de 15 dólares así que yo digo que vamos bien servidos mira la sopita y la gallinita con su arroz las guarniciones que hay y el muñeco de tortillas que no puede faltar por si no te llenas con la sopa te llenas con las tortillas de que te llenas te llenas y mira voy a probarlo con el sabor de aquí ahí me estaba diciendo que el sabor de aquí era era con los famosos jalapeños yo no sé pero a este diego si le gusta como el picante yo siento que la sopa si uno le echa como el picante le quita como como el sabor no sé me prefiero probarla así nomás no sé igual solamente así y un poquito de limón ahí también va así que estamos servidos mis amigos con 15 dólares vamos a comer aquí en ateco solo la famosa sopa de gallina rica rica vaya miren aquí vamos a disfrutar ya de la sopita algo que le puedo decir mis amigos es que la sopa no sé ustedes pero la sopa tiene que estar caliente para que sea una sopa ya le echamos a el limoncito vamos a probarla a ver qué está qué tal está esta sopita de aquí el sabor si es así como me la han afamado que es tan buena vamos a probarla vamos a aquí sólo hemos echado limoncito mis amigos pero miren yo sé que a muchos se les hace agua la boca ya está haciendo desorden aquí pero miren así me gusta la sopa está súper buena no se siente muy condimentada está riquísima y está con lo caliente perfecto para disfrutarla así que nosotros vamos a probar esta rica sopa que de verdad está 10 de 10 para los arbolines tenemos formas distintas de comer la sopa este diego le echó todo el bote de chile pero yo le estoy haciendo hay algunos de la de la zona que le gusta con chile entonces lo vamos a probar así con cebollita chile y limoncito vamos a ver qué toque le da pero vamos a agarrar un poquito de cebollita y se va pica no 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 te quedó rica así sí jajaja qué decisión no sé lo miro con un poquito lloroso los ojitos a mí me gusta vamos a probarlo ya con chile hacerlo así después el propio jalapeño el propio jalapeño un poquito de sopita no pero si la verdad que el sabor de la sopita está rica no me mintió que sé que estaba la sopa rica que dijo de que el que la prueba aquí vuelve a venir la verdad que está rica a la sala llegó su turno de probar la zara hizo igual que yo miren mis amigos que el limón un poquito de limón solo para y si le gusta puedes echarle salsa al verá pero de ahí nada algo que no he hecho yo que diego está haciendo que yo ya voy a hacer también echarle la tortillita a la sopa de gallinas y no le echas la tortilla se va que está la sopa está bien rica así que miren la verdad que los recomendamos venirse a estos comedores hitos que están aquí en atecos o la verdad que la sopa está rica y la verdad que un buen precio nosotros hemos encontrado un precio bueno a 15 dólares estamos comiendo los tres y sólo agregamos adicional digamos usted puede agregar a alguna bebida fresquito soda cualquiera nosotros pedimos el litrón para para disfrutar aquí con los amigos con sarita con diego pero la verdad que la sopa está 10 de 10 está rica así que vamos a probar la gallinita también porque sólo como leerla se siente rico como la están asando el olor que se viene así así que provechito mis amigos con permisito dijo monchito nosotros le vamos a echar a esta sopita de gallina india aquí en el salvador miren estaba tan buena esta sopa mis amigos que yo le gané a estos muchachos yo a sarah ya digo hasta triste lo veo con esa sopita pero la verdad que si está buena está buena estaba le digo porque ya pero ahorita vamos ya con la gallinita miren a mí me gusta la pechuga así que me dejaron los chicos la pechuga y miren un huevito de gallina y a disfrutar de este manjar también salvadoreño que va acompañado con el plato que nosotros pedimos la sopita la gallinita asada arrocito y ensalada y un pedacito de cuajada y también si usted quiere y tal vez no es mucho de comer así bastante porque la verdad que yo sólo con la sopita y las tortillas quedaría ya tranquilo pero si usted quiere y no come mucho sólo puede pedir la sopita que estaba esa opción también por dos dólares así que ahí está más o menos los precios yo se los puse ahí en el menú precio de dos dólares sólo la sopita usted se puede venir a disfrutar y así usted así le gusta comer bastante quiere quedar llenito ya puede pedir la gallinita el arroz y todo lo demás pero la verdad que ésta estaba rica la sopita ahorita vamos a probar ya la gallinita no me ha defraudado a mis amigos creo que elegimos un buen lugar para probar esta sopa de gallina aquí en atecos hoy vaya hoy sí mis amigos vamos a comernos la gallinita asada miren pechuguita ahí está en una buena porción del arrocito y todo más de qué tal sabe esta gallinita porque la verdad que y así aparta mis amigos que no han puesto cubiertas pero esto se come así con las manitas está ay rica esta salita está vaya ya comimos esta sopa rica pero haga la limitación a la gente que venga y de qué hora a qué hora están ustedes sí muy buenas tardes estamos haciendo la pequeña invitación para que lo vengan a visitar aquí en atecos o le estamos dando el como familiar donde va la gallina entera van seis sopas lleva arroz ensaladas tortillas cuajadas y cebollinas y les ponemos una gaseosa gratis aquí los estamos esperando también no les tenemos sólo la sopa de gallina india les tenemos pechuga camarones postillas carne asada le vendemos hamburguesas también con papas pero los hipotes para los hipotes caballi les tenemos las pupusitas de queso con oroco revueltas de mora les tenemos de jalapeño queso con oroco y también tenemos desayunos qué días están ustedes en este lugar aquí estamos ubicados desde lunes hasta domingo todos los días todos los días y los horarios los horarios serían de siete y media a cuatro la tarde así que todo el día usted puede disfrutar de la gallinita de las pupusitas desayunos de todo lo que ofrecen aquí así que vengan al comedor al comedor sonia la verdad que me voy a encantado mis amigos de esta rica sopa la verdad que la sopa de ateco sol de gallina india estaba deliciosa un combo que nos echamos aquí con los deportes de 15 dólares que nos dejó hasta ya triste mi amigo lo único que nos falta a nosotros es conseguir una marca y echarnos la durmia va viejo la verdad que ahorita buscando donde hay una marca sola para para llegar a acostarme porque sí después de la después de una buena comida después de la sopeada siempre da esa cómo se llama ganas de dormir algo rico pero la verdad mis amigos que la sopa de ateco sol estaba 10 de 10 y usted quiere venir a este lugar aquí está esta bella madrecita que ya va a cumplir casi 90 años de estar haciendo este manjar de los salvadoreños que es la sopa de gallina india así que mis amigos yo me voy a ir despidiendo espero que les haya gustado este vídeo la sopa de gallina india aquí en ateco sol comedor sonia nosotros aquí probamos la sopa hay otros lugares donde se puede probar la pero nosotros venimos a este comedor sonia y la verdad que la de aquí nos encantó así que no olvide mis amigos suscribirse comentar darle a la campanita y comentar qué le parece si usted ha probado la rica sopa de gallina india aquí del salvador y si ha probado la de teco sol porque la verdad que nos ha encantado así que hoy me acompañó diego en este bonito vídeo no olvide ahí también si quiere apoyar el contenido que hace diego cómo te pueden buscar me pueden buscar como el neneisv ahí está como el neneisv él es hombre de pocas palabras así que lo puede buscar ahí como el neneisv a dieguito y a nosotros coméntenos ahí no olvides seguirnos en las redes sociales como lisa blog sb en todas las redes sociales facebook instagram tiktok así que hoy sí nos vamos despidiendo y nos vemos un próximo vídeo chau vaya vaya mire aquí la madre dice que ella tiene unos hipotes allá en denver colorado ya cómo se llaman ellos mi hijo se llama josé armando burgos mándele saluda y pues más rutin y su esposa maura salazar mándele salud y dígale y pues hijo si me ves por ahí acordate que estoy aquí en tecozol siempre hijo algún día vas a venir yo te quiero mucho saludos a toda la familia qué pasó la pone triste acordarse de su nene por qué te quejé fue 17 años ya no ha venido ya no ha venido pero él me habla me escribió pero yo lo veo en el celular pero quisiera darle un fuerte abrazo quiere que él extraña esta sopita rica de aquí a tecozol sí pero primero dios ya ahorita cómo está pero aprovecha aquí para mandarle un saludo y dígale que ya primero dios lo va a poder ver dentro de poco y primero dios hijo un día voy a llegar a éste no pasa este año sin que lo vaya a ver yo allá y vos también tienes que venir así que ahí también ya ojalá que se le cumpla primero dios y ojalá que su hijo pueda ver este vídeo y que pueda ir ver como su mamá lo extraña aquí en washington está así que ahí está miren qué bonitas palabras uy que le extrañara a un hijo me imagino yo imagínense de 17 años se fue el del salvador cuántos años tiene ya y de edad y de edad guau imagínense que él se fue de los 17 años la mamá ya no lo volvió a ver y hoy ya tiene 49 años se imaginan eso de querer abrazar a su hijo pues ya así que esperamos en dios que se mueva todo ahí para que pronto puedan darse un bonito abrazo allí que puedan ya reunirse otra vez y poder ver a su hijo así que mire aparte de echarnos una buena sopa uno se da cuenta a veces de historias de de cositas de que a veces hay seres queridos hay personas que están en el salvador y que tal vez otros partieron a eeuu por cualquier motivo haya sido lo que los haya llevado a irse a este país de eeuu y por algunas circunstancias no han podido retornar al salvador o poder venir de visita pero esperamos que esta familia se pueda reunir dentro de poco y poder darle un abrazo a su hijo y que su hijo pueda ver a su linda madrecita así que si está viendo este vídeo pues aquí grabamos a la madrecita que está todavía miren a su casi 90 años de edad haciendo la rica sopa aquí en teco loca y y y y y y y y Gracias por ver el video.